Luis Emilio González Macías, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, calificó de certero el espaldarazo emitido el día de ayer por el Ejecutivo Estatal Roberto Sandoval Castañeda a la Secretaria de Salud en la entidad María Ibarra Ocampo, al quitar cualquier piedrita o grupo que pudiera entorpecer la funcionalidad u operatividad dentro de los servicios de salud en Nayarit. Todo el respaldo para mi gobernador. El gobernador no va a hacer algo que le perjudique al Estado de Nayarit. Sin embargo, el gobernador necesita que nosotros los legisladores trabajemos hombro con hombro y codo con codo. Hay que apoyarlo. Mira, la realidad de las cosas, hay que ir a las clínicas de salud y a los hospitales y te vas a dar cuenta que en realidad hay una nómina excesiva. Hay muchísimo personal, pero lo peor, que está mal proporcionado. En este sentido, el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local especificó que esta limpia, por llamarle de alguna manera, servirá para frenar el abuso de algunos galenos que muy placenteramente cobran sus buenos sueldos sin prestar su servicio al 100%. Porque también hay lugares en donde les hace falta el médico, donde les hace falta la enfermera y andan cubriendo con pasantes. Yo estoy de acuerdo con mi gobernador y lo voy a apoyar al 100%, pero sí tenemos que, ya nos sentamos a platicar la doctora, coordinadora de salud, al igual que el doctor Abrego y la gente que sabe de salud, porque te lo voy a poner bien claro y es real, en una de las clínicas de Tetitlán, por ejemplo, está el nombre de un doctor que dice que ahí tiene que estar dando la consulta. ¡Oh, sorpresa! Resulta que ese doctor jamás fue a dar consulta. ¿Dónde está? Ya checamos, en Tepic. El gobernador no va a estar de acuerdo en que si estás adscrito en alguna área, estés en otra área, porque quizás en su momento hubo compromisos, qué sé yo, quizás de política, quizás por amistades, pero todo mundo, todos los doctores quieren estar en la capital, eso es lógico. Pero si estás adscrito y estás cobrando un cheque porque estés dando consultas en Tetitlán, tienes que estar en Tetitlán. No puedes cubrir con pasantes el estado y todos los doctores estén en la ciudad de Tepic. No es posible. Van a caer entonces...